La vida es una guerra, la vida es una lucha, la vida es un combate. La vida es una guerra. La vida es una guerra. Mucho menos de enfermedades venerias. De modo que acudí a mi suegra, a quien le tenía más confianza. O al menos eso pensaba. Ella trató de restarle importancia al asunto explicándome que... Los hombres como Enrique siempre tienen más de una mujer, hija. Sobre el sexo masculino me hizo un comentario que hasta la fecha me hace reír. Ay hijita, ¿qué te fijas? Eso es jabón que no se gasta. Pero yo me di cuenta de que la cosa era mucho más grave. El tipo estaba infectado y podía contagiarme en cualquier momento. Nunca más le permití que me volviera a tocar. Y a partir de entonces no tuve en la cabeza otra idea que la de engañarlo. Quería darle ojo por ojo y diente por diente, haciendo el amor con alguien que me gustara en realidad. Vivíamos en un tercer piso. Cada tarde me asomaba a la ventana esperando al hombre de mis sueños. Y de tanto ventanear, empecé a enamorarme de un muchacho rubio, muy alto y muy guapo, que siempre estaba leyendo en la azotea de enfrente. Ni yo sabía trucos para llamarlo con discreción, ni él se atrevía a romper el hielo. El acercamiento se produjo gracias a un amigo mío, el doctor Mendiola. Un día que vino a revisar aquí, ¿qué me dijo? Hola María, ¿qué tal? ¿Sabes que tienes a mi sobrino Paco de vecino? Yo haciéndome la ingenua le contesté. Ah, sí. Ah, no lo conozco. ¿Dónde queda su casa? Vive aquí, y señaló mi ventana. En contra esquina del edificio. ¿Y en qué trabaja? No, él no trabaja. Él estudia leyes. Ah, ¿y es muy alto? Sí, altísimo. Anda por 1.90. ¿Y es guapo? Bueno, debe serlo. A mí se me figura. Tenía que ser él. Sabiendo que el muchacho era una persona de confianza, me sentí en libertad de ir más lejos. Un día que mi marido andaba de viaje, se acercó a mi ventana. Tuvimos una breve charla y me pidió un número de teléfono. Se llamaba Francisco Vázquez Cuellar. Al día siguiente me habló para recomendarme un libro. Mira, no te conozco, más que de vista, pero estoy leyendo algo que a lo mejor te gusta. Es una novela que se llama El Proceso. Gracias a Francisco, leí todo Kafka. Después del proceso, siguieron la metamorfosis, el castillo, América. Sus llamadas telefónicas no cesaron durante más de un mes. Me hablaba todos los días, excepto cuando mi marido estaba en casa. Entonces colgaba, pero yo sabía quién era. Y ese secreto me hacía muy feliz. Hubo un momento en que nos pareció kafkiano tener un romance tan telefónico. Y decidimos vernos. La víspera del encuentro, no pude dormir pensando cómo sería Francisco visto de cerca. Para recibirlo me quité los tacones. Esperar a un hombre descalza es un gran lujo de amor. El frío en las plantas de los pies me excitaba. Era sensual. Bajé corriendo a abrirle. Subimos al departamento y entonces... Lo vi de cerca. Era precisamente lo que yo buscaba. Tenía los ojos color de fiera. Unos ojos amarillos iguales a los de Pablo. Ese muchacho fue el motivo por el que decidí separarme de Enrique Álvarez. Con él aprendí muchísimas cosas. A leer otra clase de libros. A preocuparme por los pobres, ya que Francisco tenía unas ideas socialistas. Y a gozar del amor sin temerle a los hombres. Me enseñó a disfrutar del buen sexo. Y entonces empecé a admirar la arquitectura que levanta un hombre al hacer el amor. Por encima de todo, le agradezco haber colaborado en mi venganza. Cuando el papá de Quique llegaba a la casa, me daban ganas de decirle. ¿Tú me fuiste infiel? Pero yo también. Como no tenía edad para responder de mis actos ante la ley, mi madre se encargó de tramitar el divorcio. Ese fue uno de los momentos más felices de mi vida. Fue cuando sentí que ya no tenía el pie encima del cuello. La bota de mi marido. Francisco me propuso que viviéramos juntos. Estaba dispuesto a dejar la carrera por mí, pero yo no quise atarme a otra pareja tan pronto. Yo preferí vivir unos años en libertad, pensar y planear bien las cosas antes de dar un paso tan importante. Cuando mi familia se mudó a Navojoa, tuvimos que terminar nuestras relaciones. Año después me lo encontré en México. Intercambiamos teléfonos y quedamos en salir uno de estos días. Yo no comenzaba todavía a trabajar en el cine, pero el ambiente de la capital me había cambiado. Nos vimos en un café. Volvió a recordarme libros, hablamos de viejos tiempos, pero se había roto el encantamiento. Mi conducta independiente le desagradó. Él hubiera preferido a la ingenua muchachita de Guadalajara. Nunca más lo volví a ver. Luego supe que se había recibido de abogado y se casó con una muchacha de apellido Castañeda. A veces me pregunto qué habría pasado si yo hubiera ocupado el lugar de esta señorita Castañeda. Quizá hubiera sido feliz, pero entonces no hubiera sido María Félix. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!